Esta noche de carcajadas y al comienzo del programa les estaba contando un poco cuando presentamos a Hugo, le estaba diciendo que ahora es por Dios y por más plata. Y por más plata. No es por la plata, es por más plata. Por más plata. Cuéntanos un poco del espectáculo. Bueno, es un show en donde hay imitaciones, hay chistes, no muchos, pero hay. Más que nada hay imitaciones y ciertos monólogos y canciones ad hoc, digamos, ¿no? Y también hay una parte cultural que es una de las grandes pasiones del Perú. No nos regalas un poco de... Una parte cultural, es importante hablar de una de las grandes pasiones del Perú, una de las cosas que a los peruanos más, ¿cómo podríamos decir? Una de las cosas que más apasionan a los peruanos. Mitología griega. Si no saben algo en mitología griega los pondré en autos. De acuerdo a la mitología griega, el Dios que gobierna todo no es Dios el nuestro, sino Zeus, el Dios del Olimpo. Zeus se hallaba en el Olimpo, que era como el cielo, pero en griego, ¿no? En el cielo. Y Zeus contemplaba la tierra, contemplaba el campo, el mar, la tierra, la gente, y se admiraba de su propia creación. Y mientras Zeus contemplaba la tierra, ¿no? Fascinado con lo que él mismo había creado y satisfecho de su creación, igual que el Dios nuestro, ¿no? Tenía algunos pensamientos, ¿no? Y decía, ¡qué hermoso es el mundo! ¡No! ¡Qué hermosa es la tierra! ¡Qué hermoso es el planeta, la gente, los animales, las aves, los peces, los cómicos, los cantantes! El público, todo es hermoso, todo es maravilloso. Las culturas, los griegos, los romanos, los aztecas, los incas. Dentro de 1985 años, tomaré forma humana y me presentaré para presidente. Los reviento. Pero después les voy a dejar otro peor. Y cuando el otro se vaya, vuelvo. ¿Qué tal, Ostra? En esos pensamientos tan positivos se hallaba cuando de repente contempló en una pradera, en una suerte de bosque que había por allí, un centenar de caballos. Caballos. Cien caballos. De esos cien caballos hermosos había uno especialmente bonito. Un caballo blanco, un corcel precioso, divino. Como para tenerlo realmente en casa. Hermoso el caballo. Qué hermoso caballo, loco. Cómo haré para tenerlo aquí en el Olimpo, cómo haré para apropiarme de ese caballito. Y veo que tiene un dueño. A ver quién es. Ah, ya lo veo. Bueno, muy griego no parece, ¿eh? Más parece... Ya, muy bien. Ya veré cómo hago. Ah, ya sé. Tomaré forma humana, simularé que soy un caminante perdido y... Después con el chamuyo le vendo la antena de frecuencia latina, cualquier cosa. Y me da el caballo. Así que, gran tico, palma, ni su. Se convierte, con una túnica, la barba de cuatro días, la túnica raída, las sandalias con hueco, empieza a caminar. El criador lo ve que venía hacia donde él estaba, ¿no? Se lo queda mirando y le dice... ¿A dónde vas, buen hombre? ¿A dónde vas? Te recibo con los brazos abiertos, mi terquedad democrática. ¿En qué te puedo servir que se te ve perdido y humilde? Así es, hermano, tienes razón. Me siento perdido aquí, en este camino. Y veo que tienes tantos caballos y yo no tengo nada. Solo esta túnica raída y... Mis sandalias con hueco. Y pienso que tú tienes un centenar de hermosos caballos. ¿Cómo pudiera yo tener siquiera un caballito? Tienes razón. Yo conozco la dura lucha por la pobreza. Así que, llevado de mi generosidad democrática, te voy a regalar... ...un hermoso caballito. Puedes escoger el caballo que quieras. Puedes escoger... ...el caballo que quieras. Señores... ...puedes escoger el caballo que quieras. ...menos el blanco. Puedes escoger el caballo que quieras. Menos el blanco. Señores... ...puedes escoger el caballo que quieras. Menos el blanco. Escúchame, pues... ...no, pero... ...no. Regresa al Olimpo. Fracasado. Triste. Y empieza a pensar alguna solución para salir del impase, ¿no? Ay, yo mío, ¿qué hago? Yo de mi vida. Yo mío, ayúdame. Inspírame. Ay, así. Fácil. Tomaré la forma de una hermosa mujer. Y lo seduciré. ¿Cómo hacen estas? ¿Cómo hacen estas? El chamullo, el floro y ya. Caballo pa' acá. Se convierte en una hermosa mujer... ...y se dirige hacia donde estaba el caminante. No me pidan que reproduzca el movimiento... ...y pues empiezan a hablar, hueva. ¿A dónde vas, hermosa dama? Se te ve perdida, se te ve angustiada. Se te ve derrotada y triste. Así es, tienes tanta razón en lo que dices. Estoy aquí perdida y caminando. Y veo que tú tienes tantos caballitos... ...y yo no tengo absolutamente nada. Perdida aquí. Tienes razón. Así que... ...seré generoso contigo. Y escoge el que gustes. Ay, ya que me... Pero antes... ...no quisiera ser reiterativo. No quisiera ser... ...reiterativo. Señores... ...pero puedes llevarte el caballo que quieras... ...menos el blanco. Puedes llevarte el caballo que quieras... ...menos el blanco. Señores... ...¿puede llevarse el caballo que quiero? ¡Menos el blanco! Mi pueblo me entiende. Pero, por favor... No, para no hacerla larga... ...para no hacerla larga... ...regresa otra vez al Olimpo. Dios mío. Dios mío. Pero ahora que lo pienso... ...qué tontos somos... ...aún los dioses ignoramos... ...que lo más escondido es lo obvio. Lo que más ignoramos es lo que está en nuestra vista. ¿Yo por qué tengo que disfrazarme? ¿Por qué tengo que... ...que hacer uso de los embelecos? ¿Embelecos? ¿Por qué tengo que hacer uso de... ...esta verborrea conspicua de inmoral doctrina... ...enraizada en los polígonos efímeros... ...de un nacionalismo onerosamente orgánico? No sé qué mierda dije, pero sonó fuerte. Yo le digo que me lo tiene que dar y me lo da... ...de grado o fuerza. Si me lo da bien, si no suena... ...le descargo una maldición a él... ...y a todos sus descendientes... ...por los siglos de los siglos. Así que... ...se dirige directamente al campesino... ...al arriero, al criador. ¡Campesino! ¡Hino! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Campesino! ¡Hino! 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 Se dirige a mí, mi señor... ...mi apu, mi contiki viracocha. Taua canal y mamanta pacha. Causacho un velasco revolución. Y ya que estamos en frecuencia latina... ¡Nya, nya, nya! Así es. Me dirijo... ...a ti. Yo he venido a decirte... ...que quiero que me des ese caballito blanco... ...de grado o fuerza. Si me lo das bien, si no, te maldigo para siempre. Te envío un conjuro y te castigo a ti y a todos tus descendientes... ...por la eternidad. Así que tú dirás... ...¿me das el caballo, sí o no? No quiero ser reiterativo. ¡Ya, hombre! ¡Ya, ya, ya! Dos veces hace gracia, tres no. ¿Me lo vas a dar, sí o no? ¡No! 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 Señoras... ¡No! ¡No! ¡Muy bien! Ya que te niegas... ...caiga sobre ti mi maldición... ...caiga sobre ti mi castigo en esta segunda vuelta. ¡Métete tu caballo al c... Y ese fue el origen de los centauros. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Mirad! ¡Cuál es una palma! ¡Me voy a una pausa comercial! ¡Muestros invitados! A ver, Javier... ...cuéntanos unos chistecitos. ¡Adelante! Hoy dice que se muere Tony. ¡Ay! No, pues... ¡Pobre sí! ¡Mierda! Así que su mujer de Tony... ...para que se vaya al cielo... ...lo afeita, el hombre... ...lampiñito... ...lo hombre llega al cielo... ...se conle, trae una nube... ...y comienza a mirar cómo entraban los angelitos, ¿no? Así que yo, angelito... ¡Ay, te acuerdas que yo quise... ...toca la puerta. ¡No me sale! Manzana verde, limo partido... ...abre la puerta, que soy un niño... ¡Uy! Y entraba el angelito. ¡Ah, qué bacán! Dice eso. Y no otro angelito. Manzana verde, limo partido... ...abre la puerta, que soy un niño... ¡Uy! Y entraba el angelito. ¡Ay, yo me mando y se no me va! Manzana verde, limo partido... ...abre la puerta, que soy un niño... ...sale San Pedro. Será cenano, será lampiño... ...pero esas bolas no son de niños. Cuéntalo de Humberto. No. La de Humberto. Humor negro. ¿Le gusta el humor negro, el humor cruel? ¡Sí! Por ejemplo, el cojolete. Mi papá compró televisor a color... ...y tú no puedes ver... ...porque eres ciega. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Por qué pones el árbol de Navidad en abril? Porque tienes leucemia y no llegas a diciembre. El humor negro es... ...es feo, ¿no? O sea... ...pero no solo acá. No solo acá hay humor negro. También en África. ¿En África? En África. No es por el color, ¿no? Humor negro a África, no. No, no, no. Por ejemplo... ...estaban comiendo dos... ...dos caníbales en una mesa. Estaban comiendo, almorzando... ...y uno le dice al otro... ...sabes qué, compadre, yo a mi suegra no la paso... ...come las papas nomás. Después se paran... ...están conversando en una esquina... ...y ven pasar una negra hermosa... ...metro ochenta, una... ...y un... ...un cuerpo alucinante... ...pero le faltaba un brazo... ...y uno le dice al otro... ...miren, le brinda que me estoy comiendo. No, pero el humor negro es... Humberto. Resulta que un tipo... ...llega feliz... ...a la clínica... ...porque su hijo acababa de nacer. Llega corriendo... ...¿no? Llega corriendo a la clínica... ...y dice, señorita, señorita... ...mi hijo acaba de nacer... ...¿dónde puedo ir los niños recién nacidos? Allá, señora... ...allá, en ese... ...en ese pabellón de allá... ...llega y ve un pabellón que dice... ...niños preciosos. Entra y dice... ...siorita, mi hijito acaba de nacer... ...no sé si... ...si quisiera verlo... ...¿cómo se llama su hijo, señor? Humberto. A ver un ratito... ...la lista, ¿no? No, no, acá no está. ¿Cómo no está? No, no, acá no está. Al segundo piso. Sube al segundo piso. ¿No? Niños bonitos. Dice, niños preciosos, niños bonitos... ...no importa, mi hijo igual. Entra. Buena señorita, este mi hijo acaba de nacer... ...quisiera saber si está acá. ¿Cómo se llama su hijo, señor? Humberto. A ver un ratito, empiezo a buscar la lista. No, no, acá no está. ¿Cómo que no está? No, no, acá no está. Tercer piso. Sube al tercer piso. Niños feos. Entra y dice... Buenas. ¿Sabes qué? Mi hijo... ...tá, madre. Mi hijo acaba de nacer, a ver si está acá, pide. ¿Cómo se llama su hijo? Humberto. Un ratito, ¿eh? No, acá no está. Puta, ¿cómo nada está la vida? No, no, acá no está. Puta. Puta, no me caes. ¿Cómo nada está la vida? No, acá no está. Cuarto piso. Sube al cuarto piso. Niños horribles. De afuera nomás. ¡Oye! ¿La guada, mi hijo, está acá? Y de adentro dice... ¿Cómo se llama? ¿Talquihumberto o no? Aguanta, va a ver. Va a ver la lista. Habían cinco nomás. No, acá no está. ¿O no está, pide? ¿Cómo no va a estar acá? ¿No está, pide? ¡Pum! 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 A mi mujer acá de París tiene que estar acá, pido. ¿No está tu hijo acá, pido? Puta, ¿te pego a una? ¡Te cago! ¿Dónde está, mijo? Acá no está, pide anda a la azotea. El don... El don sube a la azotea... Humberto. ¡Pum! 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 ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! Igual era bonito. A ver... ¿El tocayo? ¿El tocayo? A ver ese... Necesito escenografía para este. Dice que habían tres amigos... Los tres amigos que... Uno tenía la mano recontra chiquitita, el otro el pie recontra chiquitito, y el otro tenía el... ¿También? Chiquitito. Usted me entiende, en él. Dicen, ¿qué hacemos? Tenemos las cosas chiquitas, hay que hacer algo, porque así solo no hacemos nada. Y uno le dice, ¿por qué no nos inscribimos en el libro de los récord Guinness? Y por lo menos somos famosos. No sabremos buenos, pero tenemos acá una cosa especial y somos famosos. Perfecto. Se van los tres a Inglaterra, al libro de récord Guinness, y se meten a la oficina de los señores que constataban. Está todo bien, ¿no? Entonces va el primero, el de la mano chiquita, ya vengo, muchacho, a ver si me vano. Abre la puerta, se va. ¡Bien, bien! La hice, la hice. Soy el hombre con la mano más chiquita del mundo. Voy a ser famoso, lo más grande. Se siente. Le toca el de pie chiquito, yo voy, ojalá me diga si soy famoso también. Se mete el tipo. ¡Vamos, carajo! Está todo bien. Perfecto. Se ve que tiene el pie más chiquito del mundo, le gané a todo. Voy a salir en el libro de los récord Guinness y perfecto. Y se mete el tercero que tenía, ¿no? Chiquito, el más chiquito. Y se mete y voy a ver si yo también gano. ¿Ya ves, Gusto? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Y qué pasó? ¡Perdí, perdí! ¿Cómo que perdiste? No sé quién será ese Tony que trabaja donde Mónica me tiene podrido. ¡A ver, gatito! ¡A ver, gatito! Bueno, voy a contar dos. A propósito del chiste cruel y a propósito del tamaño. Del tamaño del tamaño del tamaño. Chiste cruel, dice que un pata salía muerto medio cuerpo y la única forma de caminar, de desplazarse era en una patineta, ¿no? Patineta. Un día va por Barranco y agarra la bajada y... Y va una vieja con su bolsa de comprar en el mercado y se la lleva. La vieja por allá, la bolsa por allá y la vieja se paga y la desgraciado. ¡Ojalá Dios te castigue! Y el tipo le dice, ¿qué? ¡Me va a quitar mi patineta! Un tipo... está con sus amigos así tomándose unos tragos, ¿no? y cuando lo traía se siente mal y le hagan a emiccionar así que va al baño, entra al baño y había un negrazo ahí orinando con el brazo afuera. El tipo entra al baño y siempre los baños están llenos de agua, ¿no? Rebala y a la hora de caer se le agarra la cuestión al negro. El negro lógicamente agarra y... ¡Vale! ¡Saca la mierda! El tipo agarra, se sale y se va de su patineta y dice, ¡No vayan al baño! ¿Por qué? Hay un cable roto y pasó una corriente.